Hola, oiga rector, la seguridad va a continuar en estas escuelas que han sido, pues han tenido actos delictivos, lo que sucedió el pasado, antes de salir de vacaciones con la escuela de enfermería. Sí, tenemos acuerdo con, bueno, seguridad interna va a tener la escuela de enfermería, con recursos propios, y todas las escuelas que quieran tener ellos para ganar seguridad lo van a hacer, con recursos autogenerados. Pero también hice un acuerdo con la Guardia Nacional y con el Estado para que nos proporcione vigilancia interminente, sobre todo en las horas de ingreso y de salida de los estudiantes, pero tenemos un acuerdo. ¿Ya se reparó la barda, rector? Ya, ya tenemos la barda, vamos a inaugurar los próximos meses. ¿Cuáles han dicho que van a tomar esa guarda? Mira, enfermería, el campus y a lo largo, tengo entendido, no han manifestado cuáles como están, pero sí es la idea. ¿Medicina? Medicina no, medicina estamos bien, afortunadamente no ha habido ningún incidente, todo marcha. Bueno, rector, en temas de seguridad, ¿cómo están preparándose ya para regresar a la clase? Ya dijo. No, pues, afortunadamente en las regiones hasta ahora estamos bien, no, y este, no tenemos, no tenemos tenido ningún reporte, justamente mañana regresamos ya a trabajar. Bueno, regresan, porque, este, nosotros estamos de manera permanente trabajando, gracias. Doctora, hablaba en...